Vamos a ver si esto ya esta Entra suavecito, a ver Suavecito, mi gente, hoy dio papas rellenas ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más les saluda su amigo el Carlitos En esta ocasión les voy a enseñar un videito de cómo hacer una papa rellena a mi estilo Una papa bien rellena, bien grandecita, así, 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 así Bien suculenta, bien rellenita, así como le gusta a tu hermana Ingredientes para utilizar Uva en trozo de carne, pimienta, comino, tomate, ají colorado, ají panca, no sé cómo se llama esto Ajo Huevos Lo que le hace falta a algunos gobernantes acá en el Perú Vamos a poner acá, pues, ¿no? Y lo más importante para hacer la papa rellena es la papa Adicional a todo esto, si ustedes quieren, le podemos poner una chelita, una pesqueña y sale sabroso Como vean, ya tengo ya, las papas ya están bien, están peladitas Ahora lo que me toca hacer es apretarlas Y adivinen con qué las voy a apretar Me voy a vengar de toda aquella Toma Toma Toma, toma, toma Las papas tienen que estar bien apretadas Bien apretaditas Esta no se deja Miren, miren cómo se deshace Bien apretaditas para que tengan buenos Esta papa no es una papa guairo, ¿no? Esta es una papa... Papa blanca, le dicen Y parece que me amo Entonces, es lo que estoy haciendo ahora También le tengo que dar duro, pues, ¿no? Para hacer eso Y ahora le voy a echarle un poco de... De comino Un poco de comino No se echa mucho Porque saben que, a la final es el que le va a dar el sazón Es el... Después El que le va a dar el sazón El aderezo que vamos a hacer Pimienta Ese es el que le va a dar Les voy a contar Este es un poco de pimienta blanca Yo solo le echo un poco Nada más así como están ahí Seguro un poco nada más Y un poquito de sal Sal Y esto es lo más importante Lo más, lo más, lo más, lo más Lo más, lo más, lo más, lo más importante Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Me puse justamente los guantes Porque sabía que le iba a meter mano Tenemos que apretarlo así 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 No me cuento Ustedes saben que yo soy medio Medio en un salmo, ¿no? Y esta papa tiene que estar suavecita Sí Con cariño Con ganas Tienen que agarrar a la papita Sí Qué rico Tienen que estar suavecito Así cuando manosean Así cuando manosean Tantos hombres y mujeres Manosean a su pareja Maldito camión pasa Y cuando estoy grabando Así como le hacen cariño A su pareja A su esposa A su esposo A la amante A la otra A la querida No se que más A la señora de la tienda A la que le vende los pollos A la que le vende los pollos Y toda esta vaina A su amigo El Carlitos Soy Les estoy enseñando a hacer esta vaina Aprendan pues Tira de vagos Aprendan 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 falta aquí falta zanahoria no me gusta la zanahoria y le faltan muchas cosas le falta pasas a todo y al último al último al último mi gente cuando ustedes van a ver cuando haga la en sí la papa de hiena yo voy a poner un poco de huevito huevo cocido y ese es para que le des saborcito ya está el aderezo señores vamos a dejar un poquito que hierva y regresaremos bueno pues después de haber dejado de hablar de estupidez y media me estaba olvidando de algo muy importante que es no tengo mangarina no tengo mantequilla tengo mangarina y voy a echarle un poquito de margarina y me faltó también echar dos huevitos lo que le hace falta algunos gobernantes del Perú ya lo he dicho ya así 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 más 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 ríganse pues pucha madre que público para más apagado que tengo más más miren suavecito mami suavecito mami suavecito mami suavecito mira que rico que rico que rico suavecito mami unan así unan así todo esto hacen una bolita bien bien un infiltrado desgraciado que es ese ahí maldito lo ponen así y acá tenemos una bolita ay que rico ay que rico no puede ser mira que bien se hace todos los videos que yo hago y que voy a hacer a continuación en el futuro todos son así de doble sentido por favor señor si hay alguno que está afectado por las estupidez o por las malcriares que yo hablo pues tendrá que aguantarme pues así así mami así así mami así así ay ay que rico oh oh mami ay que rico ay que rico ay que rico ay que rico y yo ay que rico ay que rico a ver las tonteras que hago ay que rico da colera ay que rico hasta yo mismo me doy colera a ver acá ya tengo los huevos ya que ya están cortados y comenzamos la bandeja donde vamos a poner las papitas que está con un poco de harina de harina comenzamos vamos a echar un poco de harina acá a las manos donde pongo esto y vamos a lo sacamos y tratamos de hacer un huequito así ponemos un poco de lelleno ponemos un huevito ponemos un huevito ponemos un huevito lo tratamos de encerrar lo encerramos un poco así un poco un poco un poco cerramos cerramos el huevito cerramos cerramos tratamos de encerrarlo así un poco un poco poco a poco vamos a encerrarlo poco a poco puede haber peleado Vamos a cerrarlo un poco Listo Listo Y así Así, lo veas, cuenta, mira Está, está, pero Está Yo lo veo bien Yo lo veo bien Listo, esta parte Vamos así Un poco de harina Un poquito de harina Un poco nada más, un poco Y lo ponemos Y lo ponemos ahí Bien mi gente, llegó el momento que todos estábamos esperando Poner las papitas acá La sartén Comencemos Bien Estas son las papas monstruos que he hecho Esto parece una papaya Y esto no sé qué parece ¿Qué te parece mi cabeza? Bueno, comencemos Voy a comenzar a ponerme una papa La más grande Vamos a ver Vamos a ver El fuego está La aceita está de contra caliente Entonces voy a tener mucho cuidado Al poner la papa Y vamos a ver Y vamos a ver ¿Qué sale? ¡Wow! 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 Miren nada más Me gustaría poner otra papa Pero saben que El problema va a ser Que si yo pongo otra papa acá Este A un costado La temperatura del aceite se ha bajado Y la papa va a comenzarse a hervir Y eso es lo que yo no quiero Que se hierva ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va a salir mal? Pues Entonces vamos a dar una voltita ahora Ya está crujiente Se escucha que está crujiente ¡Wow! Esto está fenomenal Miren señores Miren, miren ¡Ah! ¡Nicolás! ¡Nicolás! Todo por detrás Miren nada más Pucha, ya jodí la cocina ya Porque todos Aparte que la cocina está cochina Está más cochina que esto ¡Ja, ja, ja! Pero miren Pero miren nada más señores ¿Cómo me está saliendo? ¡Wow! ¡Eso! ¡Eso! Vamos a dar una vueltecita ¡No! Se me quemó Se me quemó Se me quemó Pucha, qué pena Pero no importa No importa Aún así está con estilo La otra está exquisita A ver A ver Seguimos con esta A ver Vamos a ver ¿Qué tal sale? ¡Yes! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mami! ¡Eso, mami! Voy a evitar De que esto salga No quemado O sea, un poco más Con un color más No sé Más agradable Más Más interesante Esto O una ensalada De palta Con borajitas De palpita Y toda esa cosa Pues sale fenomenal Sale fenomenal Voy a acercarme un poco A ver si no voy a joder La cámara Ya pues Miren esta belleza Cámara maldita Ahí está Miren Miren cómo se fría Esa belleza Le voy a dar la vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita ¡Wow! ¡Qué zapapota! ¡Miren esa zapapota! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Esto debe estar Como los dioses Este no Este se me ha quemado ¡Ja, ja, ja! Y este está De la Refugee Con slice Voy a dar otra vueltita Más ¡Oh! ¡Semejantes! ¡Mmm! Para que vean De qué tamaño Es esta zapapota Miren mi mano Miren mi mano ¡Es grande! ¡Miren! Se me pasó la mano Quiero Quiero que escuchen Cómo suena Escuchen, escuchen, escuchen ¡Wow! ¡Qué Espectacular! ¡Qué riquísimo! Esto está Esto está Esto está Pero Fenomenal Miren pues Bueno amigos Bueno amigos Si llegaron Hasta el final Hasta el final De este video Es porque les gustó Así como tú Ya, ya No voy a meterme Con tu hermana Tu hermana Tiene buenos gustos ¿Sí o no? Apóyenme con un like Voy a seguir hablando Más tonteras Voy a seguir Haciendo más Ocurrencias Y Espero que les guste ¡Chao! Y un saludo Muy pero muy especial Para amigo Jefferson Alias El Cruji Que está No sé dónde está Más famoso Más famoso Conocido Como el chapita Porque si no Está pegado A una botella Está tirado En el suelo Si no olviden Suscríbete Denle like Comenten Joran